Así luce el Parque de la Marimba a casi tres meses de que empezaron los trabajos de remodelación. Los negocios de alrededor ya comenzaron a cerrar ante la falta de ventas por el cierre temporal de este emblemático sitio de Tuxtla Gutiérrez. Aproximadamente tres meses que tiene cerrado el parque, sí nos bajó de un 100%, te puedo decir que nos bajó aproximadamente como un 80% de lo que son las ventas. Realmente sí nos afectó bastante. Pues antes había más gente, la cafetería se llenaba, había más movimiento y pues desde que se cerró, ahorita pues las ventas se fueron para abajo. Trabajadores de la zona señalaron que ya son aproximadamente 10 negocios los que han cerrado durante estos meses. Esto viene a representar un 15% de los comercios que han quebrado de los 65 locales que están alrededor del parque. La señora que vendía tamales, los eloteros, todos vinieron a afectar. No ves ningún elotero ya por acá porque pues a todo mundo nos afectó realmente. Tanto propietarios como nosotros como empleados nos afectó realmente demasiado. Y muchos locatarios que tuvieron que cerrar, cerraron tal vez aproximadamente, un aproximado como de unas, unos 8 o 10 locales. Comentaron que han visto mermados sus ingresos al disminuir la circulación de clientes que brindaban propinas. Y los mismos negocios han tenido que limitar la cantidad de empleados con los que elaboran. Nos afectó en lo que es las ventas y las propinas un 80, 85%, porque ya no rehenemos la misma cantidad de gente. Y en ambos turnos venimos afectados porque pues ya te puedo decir que por lo general nos íbamos con 300, 400 tal vez al día de propina. Y ahorita únicamente nos hemos ido como con 50 pesos, con 20. Y de hecho casi ya nos está circulando gente, pasa poquita gente, los fines de semana pues ya no son como antes. Se espera que la remodelación del parque concluya tentativamente a finales de noviembre, por lo que estas personas piden a las autoridades que le den prisa estos trabajos, ya que los negocios empezaron a tomar medidas drásticas. Se les hace la invitación a las autoridades que si le pueden dar un poquito más de rapidez, un poquito más de ligereza a esto, ya que realmente nos está afectando. Muchos negocios de acá, algo que no mencioné hace rato, tuvieron que despedir a varios de sus empleados. De 35 empleados que tenían, se quedaron con 15 empleados nada más. Para Alerta Chiapas, en Xandomí. ¡Gracias por ver el video! Gracias.